Cruz Roja es una entidad muy conocida, pero quizás esta parte, esta faceta de Cruz Roja, la conocíamos menos o se conoce menos y Cruz Roja pretende estar siempre ayudando a las personas en el sitio en el que estén. En este caso, tenemos un bloque de proyectos que lo que pretenden es ayudar a las personas a encontrar su camino laboral, a encontrar su inserción laboral. Ha dicho antes la alcaldesa que habéis aprovechado la oportunidad, el eslogan de estos proyectos son oportunidades que cambian vidas. Hay veces que pasa una oportunidad por delante de nosotros y la dejamos pasar y ustedes habéis agarrado a esta oportunidad y con casi toda seguridad, según nos habéis estado diciendo, vuestras vidas se van a ver modificadas, pero para bien. Yo creo que si hay algo que diferencia una persona de otra es la A, la A de actitud. Cuando mostráis una actitud positiva y una actitud de aprendizaje, eso lo ven las empresas y en este caso, Pesasur y Concepción, que es la otra parte de este acuerdo, de esta relación, lo han visto. Hola, mi nombre es Neida y formo parte de Puso de la Cruz Roja. Gracias a ellos me han podido brindar la oportunidad de formar parte de la empresa Puso de la Concepción. Estaba desempleada y tenía dos hijos y la verdad que ha sido un placer formar parte de él. Hola, mi nombre es María, tengo 27 años y gracias al curso de Cruz Roja estoy trabajando en conservación gestiva. Estoy muy contenta y muy ilusionada y espero seguir trabajando. Hola, soy Rosa María, tengo 22 años. Tengo dos niños, uno de dos años, otro de seis meses. He hecho un curso con Cruz Roja y gracias al curso puedo tener seguridad en mi vida, a mis hijos y a ver si puedo tener la oportunidad. Hola, me llamo Nudia, tengo 30 años, soy una niña de nueve años e hice un curso con la Cruz Roja y gracias a ello tengo una oportunidad de pasar. Pesasur es una empresa que se funda en 1975 tras la unión de varias industrias conserveras y salafoneras del pueblo. Pertenecemos al Consejo Regulador de la Melba y Caballa de Andalucía y nos encontramos en la tesitura, que no encontramos mano de obra cualificada. Cuando Cruz Roja nos propone la realización de un curso de formación para formar a personas en este sector, nos parece muy interesante. Y la verdad es que el balance del curso ha sido muy, muy positivo. De diez personas que han estado haciendo el curso, le ofrecimos la posibilidad a las diez que se quedasen y de ellas nueve siguen con nosotros a día de hoy. Por lo tanto entiendo que esto se debería hacer mucho más y por nuestra parte estaremos dispuestos siempre en colaborar. La empresa Conservas Concepción es una empresa enteraria, se fundó en 1889 o en este caso entre Paragüelas. Por lo tanto, como veis, es una empresa totalmente familiar. Pertenecemos al Consejo Regulador de la Melba y la Caballa de Andalucía y a la indicación geográfica Caballa y Melba de Andalucía. Por lo tanto necesitamos una mano de obra muy específica para hacer una labor muy concreta. Trabajar con Turroja, la verdad es que nos ha ido bastante bien porque ellos se han ocupado de la formación teórica y después ya nosotros nos han ocupado aquí de lo que es la formación práctica. Hemos estado siempre en contacto con ellos y también decir que la selección que han hecho ellos, para nosotros, que hemos hecho ante otras acciones formativas aquí, ha sido la mejor que hemos hecho porque la actitud de las trabajadoras que han venido ha sido de las mejores que han pasado por aquí en temas de formación. Gracias. 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 Gracias.